En la sentencia 175-2023 del Tribunal de Deflagancia de Pérez Celedón se dictaron cinco años de prisión a un hombre de apellido Quirós por el delito de robo simple con violencia sobre las personas en estado de tentativa. El caso se conoció bajo el expediente 22-00-09-53-02-19. El hecho se dio el 4 de agosto del 2022 en horas de la tarde en San Isidro de El General, concretamente en un abastecedor de esta localidad. Al parecer en el local se encontraba el ofendido de apellido González, quien es el dueño del establecimiento comercial, y al sitio se presentó el sospechoso. Supuestamente Quirós ingresó al local con la finalidad de apoderarse ilegítimamente de los bienes ajenos, por lo que se acercó al ofendido y ejerció violencia psicológica, ya que de manera amenazante lo intimidó mostrándole por debajo de la ropa la figura de lo que podía ser un arma de juego. Presuntamente Quirós amenazó a la víctima y de seguido le acercó una bolsa plástica para que colocara dinero en efectivo. Luego de eso el imputado se retiró del lugar con el dinero en su poder.